la oferta fue finalmente aceptada pero de un momento a otro todo empieza a cambiar el agente que trabaja para el vendedor está intimidando a tu agente de real estate que va a retirar la oferta se va a caer el cielo a tu agente de real estate le va a dar un ataque al corazón y tú no sabes qué hacer qué pasó de quién es la culpa porque todo ha cambiado momentáneamente a continuación te va a decir por qué tu proceso puede tener algunos retrasos y cómo se pueden evitar ya volvemos bienvenidos a otra edición más de hispano real estate labrante y mi nombre es carlos moreno un placer estar aquí con ustedes de nuevo hoy como siempre tengo un tema muy importante especialmente para aquellas personas que ya encontraron la casa ya hiciste una oferta estás tramitando toda la información pero de momento a otro todas las cosas están cambiando ves que hay nerviosismo entre las personas que están haciendo el proceso qué pasa cómo se puede esto evitar y cuáles son las personas que pueden tener mayor responsabilidad en cuanto a esto para el tiempo de proceso desde el momento que sometes tu aplicación desde el momento que le das la aplicación a tu oficial de crédito tu contrato de compra venta ya ha sido afirmado hasta el momento al día final que estás haciendo el cierre de tu casa se puede demorar de unos 30 a 45 días es una son unos días una fecha estándar que prácticamente muchos nosotros sabemos los que estamos en real estate lógicamente se puede cerrar en menos de 30 días dependiendo del tipo de contrato dependiendo de las condiciones y de que tan urgente necesiten cerrar pero generalmente todos sabemos son 30 a 45 días pero en el proceso de compra de una casa hay muchas personas envueltas en la transacción hay varios profesionales que tienen su trabajo específico todos trabajan para compañías diferentes y muchas veces es difícil coordinar todas estas personas especialmente en la cuestión del tiempo que ellos tienen así es de que el factor tiempo es lo más importante para hacer de que tu proceso corra lo más eficientemente posible y sin ningún problema tienes el documento donde dice que tu oferta fue aceptada cuál es el siguiente paso y quién tiene la siguiente responsabilidad bueno primero es la inspección de la casa a propósito la inspección de una casa es algo opcional no es obligatorio los bancos no exigen que se haga una inspección de la casa así desde que simplemente como cuestión de proteger tu inversión para saber un poco más acerca de cuál es la condición en general de la casa muchos agentes que trabajan para el vendedor algunas veces tienen optan por aceptar una oferta con la condición de que no se haga una inspección muchas veces las inspecciones pueden causar retrasos o muchas veces el vendedor simplemente no quiere negociar más es un precio fijo y no te quiere dar a ti la opción de que vayas a hacer una inspección y simplemente vuelvas de regreso a pedir una rebaja en la compra de tu casa así es de que cuando tú ya sabes que tu oferta fue aceptada lo primero que tienes que hacer es conseguir si quieres hacerlo perdón lo primero que debes hacer es conseguir un inspector de una casa cuando se demora un inspector para hacer una inspección la inspección en general no es mucho tiempo se puede demorar un par de horas lo que sí se demora es simplemente tener la cita para hacer la inspección recuerde tenemos unos 30 a 45 días para cerrar si tú de momento a otro digamos hoy es lunes llamas a hacer una cita para tener un inspector y el inspector te dice que no puede ir a ver la propiedad hasta la otra semana hasta el sábado el domingo o tú simplemente no puedes ir porque estás trabajando entonces el inspector o tú están retrasando el proceso de cinco a seis días pero de esos muchos inspectores simplemente hacen la inspección y te dan el resultado de la inspección al día siguiente eso es un día más así es que muy importante si vas a hacer una inspección de la casa busca habla con diferentes inspectores para ver qué tan pronto te pueden hacer la inspección o si tú tienes que trabajar simplemente busca una persona que te pueda reemplazar para ir a ver creo que está pasando en general en la inspección ok después de la inspección sigue el contrato el final contrato de compra venta si vas a negociar si quieres si no estás a gusto con lo que viste después de la inspección o por algún tipo o razón no quieres darle el precio lo que dijiste que ibas a dar al principio entonces si empiezas a negociar esto también puede tener tiempo hay negociaciones que se llevan hasta dos tres semanas lógicamente dependiendo del vendedor de menos también del comprador cuáles son las exigencias qué es lo que dice el vendedor el tipo de personalidad así es de que puede ser muy difícil negociar así es que ten en cuenta muy presente que tú vas a estar negociando una propiedad tú vas a estar también ocupando tiempo que se ha estado utilizando para cerrar o sea que si muchas veces hay agentes de real estate que someten un contrato de compraventa y después de la negociación no cambian las fechas así es de que eso puede últimamente crear un ambiente de emergencia lo cual puede causar más problemas durante el proceso porque hay otras personas que también tienen que hacer su trabajo la otra persona que va a estar muy cerca de ti durante el principio es un abogado generalmente si este abogado va a revisar el contrato de compraventa los contratos de compraventa también se pueden demorar mucho tiempo lógicamente dependiendo de cuáles son los requisitos de este contrato también hay debes tener en cuenta que en ciertas épocas del año cuando todo el mundo está comprando casa digamos a un abogado donde tiene 30 a 40 personas 40 a 40 clientes le va a ser muy difícil a firmar un contrato de compraventa o negociar por usted rápidamente es que esté muy en cuenta la fecha el tiempo donde está negociando y cuáles son las negociaciones que tienes que hacer sin embargo yo te aconsejo que tú como primer comprador es tu propiedad es tu inversión tú siempre debes estar encargado de saber cómo está el proceso no dejes todo el proceso a tu agente de real estate porque él también quizás va a estar ocupado es tu responsabilidad es tu casa simplemente comunica que te con tu oficial de crédito habla con tu agente real estate habla con tu abogado y pregúntales cómo está el proceso si hace falta algo más muchas veces las personas se les olvida o está un poco atrasados pero al saber de que tú estás llamando constantemente pues te van a colocar más prioridades es que muy importante que tú tomes una parte fundamental donde estés exigiendo que tu aplicación que tu proceso se mueva rápidamente o sea ok después de como dije anteriormente después de tener el pulso inicial agreement ya firmado si no se ha demorado mucho tiempo esto pasa al oficial de crédito la persona quizás que tiene mayor importancia en este momento es el oficial de crédito dependiendo del oficial de crédito la institución de trabaja y la experiencia de oficial porque es el proceso a seguir es un proceso donde tiene que ser coordinado por alguien y en este caso es el oficial de crédito que tiene que coordinar todas las partes que están que se están moviendo es cuando se envía se entrega perdón cuando se recibe un contrato de compra venta lo primero que uno tiene que hacer es ordenar un evalúo de la propiedad con todas las personas especialmente los agentes de real estate el agente de real estate que está trabajando para el vendedor siempre está pidiendo hablando con el oficial de crédito hablando con tu agente de real estate que si ya se hizo el evaluar la relación de la casa lo que tenemos comúnmente la price el así es de que el evalúo es muy importante hacerlo rápidamente muchas veces qué tan rápido se haga la evaluación de la casa dependiendo lógicamente de algunos bancos e instituciones hay bancos donde no envían un evalúo de una casa hasta no tener todo tu folder listo o sea de que ellos quieren primero que todo recoger toda la información que necesitan para tu proceso quieren estar completamente 80 por ciento seguro de que tu proceso va a dar y luego ordenan el evalúo lo cual creo que yo que es un gran es un gran error porque muchas veces recogiendo toda esta información puede pasar quizás una semana cinco o diez días para recoger toda la información hay cosas que pueden pasar durante la recolección de esta información y eso está está retrasando que se envíe la evaluación lo más pronto posible especialmente como le dije si en épocas del año donde todos estos evaluadores también están ocupados uno llama a hacer una cita le entrega la información a un a una a una price a la un evaluador y muchas veces ellos no pueden hacerlo en un tiempo rápido se va a demorar tal vez unos cinco o seis días para ir a ver la propiedad o quizás el vendedor de la casa no puede darles acceso en cinco o seis días puede que se haga el evaluo de la casa generalmente el evaluador tomó unos tres días para organizar el folder que él tiene y pasarle esta información al banco y luego el banco se demora aproximadamente unos dos días para revisar de que toda la información esté de acuerdo a las guías y al tipo de programa así de que muy muy importante habla con tu oficial de crédito y pregúntale si puede enviar el evalúo de la casa lo más pronto posible pregúntale si hay condiciones en el banco que eviten que tu oficial de crédito no pueda enviar o pedir el evalúo de la casa lo más pronto posible voy anteriormente los oficiales de crédito trabajan de forma diferente lógicamente dependiendo de la experiencia dependiendo de el tipo de equipo que tengan alrededor y dependiendo de la institución bancaria hay algunos oficiales de crédito que lo único que hacen es simplemente recoger la información más básica en este caso si tú eres una persona que trabaja para alguna compañía por varios años solamente te van a pedir los dobles los datos te van a pedir copia de tus cheques y te van a pedir copia del banco entre otros información básica que van a pasar al procesador y ellos se encargan de recoger toda la información en mi opinión yo creo que esto es un gran problema uno como oficial de crédito debe recoger toda la información que necesita desde el principio todas las condiciones uno debe estar en capacidad de analizar qué tipo de programa es y qué condiciones van a pedir eventualmente es muchas veces mejor y una buena práctica es pedirle a usted al consumidor toda una lista de información que se va a necesitar no tiene que mirar que eventualmente son las condiciones que van a venir y tener todo desde el principio para que no haya retrasos así es de que si un oficial de crédito solamente se está pidiendo esta información básica y está esperando que el procesador recoja el resto de la información también puede causar un retraso y te voy a decir por qué razón especialmente el procesador es una persona o procesadora es una persona muy importante en el equipo del banco pero cada institución como dije anteriormente tienen un sistema diferente si es una institución bancaria demasiado grande quizás ellos contratan procesadores de otros estados diferentes donde la diferencia puede ser cuatro a seis horas de diferencia así es de que la comunicación no va a ser constante entre el oficial de crédito y la procesadora a otras instituciones que le dan una determinada cantidad de clientes o una cantidad de folders a un procesador yo creo que esto es un gran gran problema cuando un procesador tiene demasiados folders para servirle hay procesadores procesadoras que tienen hasta 60 folders imagínese usted son 60 clientes en la cual este procesador o procesadora tienen que pedir la información anteriormente cada banco tiene un sistema específico en cuestión de procesamiento pero es muy muy importante que tú hables con tu oficial de crédito y le preguntes cuál es tu procesamiento general otra de las cosas hablando de procesamiento es que muchas veces los underwriters no reciben un folder hasta que no estén todas las condiciones completas yo creo que también es un error que muchas instituciones hagan esto yo creo que es una comunicación constante que debe haber entre el underwriter el procesador y el loan officer los procesadores son personas que trabajan para instituciones bancarias son personas asalariadas o sea que no importa qué cantidad de aplicaciones se vayan a cerrar no importa qué cantidad de aplicaciones ellos tengan ellos siempre van a recibir su pago semanalmente así es de que para el resto de nosotros como oficiales de créditos agentes de real estate y abogados nosotros no recibimos un salario específico es basado simplemente en en comisión así de que para nosotros hace eso hace que es muy muy importante que tu proceso de cierre lo más pronto posible y eficientemente para algunos procesadores que realmente no haya esa emergencia y si como dije anteriormente si hay un procesador que tiene de 50 60 fallas pues en verdad para ellos cada falla es lo mismo así de que se puede demorar de 34 días simplemente para llegar a donde usted y pedirle de nuevo una información que quizás muchas veces tú ya sometiste ya es por lo que muchas veces cuando encuentras que tu oficial de crédito o tu banco te está pidiendo la misma información varias veces es porque muchas veces estos estas personas que trabajan en el sistema de procesamiento tienen demasiadas folders y se confunden quizás no tienen una atención específica en usted como cliente pero de todas formas es la responsabilidad del oficial de crédito estar pendiente de cada folder y saber que toda la información esté correcta y estar y enviar la información específica que se necesita para el procesamiento antes de real estate tiene la responsabilidad de colocar las fechas en el contrato de compra venta así es que es muy importante que ellos también conozcan cuál es el proceso en general y no traten de empujar lo que se dice el sobre colocan demasiadas condiciones colocan un tiempo muy límite cerrar en 20 días muchas veces donde quizás es un programa un poco difícil puede crear que hayan que se tenga que hacer algunas extensiones en cuanto a las extensiones es algo muy común es algo prácticamente que pueden suceder en algunas veces es algo que no se tiene control es en la calidad del agente que trabaja para el vendedor como le dije yo anteriormente a todos los profesionales son diferentes algunos tienen un tipo diferente de personalidad unos tienen cierta presión económica lo cual crea que la comunicación entre todos nosotros pueda ser más complicados generalmente los agentes de real estate con los que yo siempre trabajo son personas con muchos años de experiencia son personas muy profesionales y es increíble la diferencia que uno puede ver entre uno de estos agentes a otros agentes que están llegando a la industria o simplemente no son no necesitan ser nuevos en la industria hay agentes que llevan también muchos años en la industria y tienen ciertas manías no tienen una forma de saber negociar sin estar intimidando a los otros agentes de real estate la información que tengo para ustedes hoy también quiero decirte que es muy importante usted como consumidor que cuando le pidan documentación por parte del banco puede meter esta documentación lo más rápido y eficientemente hay muchas personas que están comprando una casa y se demoran demasiado tiempo para someter un documento básico y estamos en una época todo ha cambiado ya no es lo mismo que hace 20 años atrás ya en este momento el procesamiento se hace especialmente a través de la tecnología es muy muy importante que tengas un email y que sepan manejarlo porque simplemente las condiciones toda la documentación que el banco está llevando tú puedes en la mayor parte de los bancos tú puedes tener acceso a esta información por medio de tu teléfono por medio de tu email tú simplemente mira la información puedes firmar y en un par de segundos ya tienes toda la documentación que banco enviarte a ti una información por correo se puede demorar quizás de ida y venida hasta cinco días es que tú en este caso también estás retrasando el proceso por no enviar la documentación adecuada lo más pronto posible si no sabes manejar un email pide a alguien de tu familia algún amigo que simplemente te ayude a trabajar con un email para que puedas tener la información que necesitas y lograr firmar estos documentos lo más pronto posible espero que esta información sea muy útil para ti que te dé una idea más clara de cuál es el proceso general y cuáles son las personas que tienen la responsabilidad en el proceso de tu aplicación está debes estar contigo anteriormente y como consejo de estar en contacto con todas estas personas con tu agente real estate principalmente con tu oficial de crédito y con tu abogado para que para asegurar de que no vaya a haber ningún retraso y de que toda la información esté correcta y que puedas tener un cierre sin complicaciones y poder disfrutar de la casa que estás comprando para estar con ustedes de nuevo si tienes alguna pregunta mi información está aquí en esta página mi nombre es carlos moreno me puedes llamar me puedes enviar un mensaje de texto o simplemente un email yo estaré feliz de darte mayor explicación en cuanto a este vídeo que estamos haciendo o cualquier tipo de información que tú necesites acerca del proceso de compra de casa estaremos en contacto un muy buen día